Alguien dijo por ahí que el fútbol tiene la capacidad de despertar emociones que resuenan con la fuerza del amor. Que es el deporte que logra borrar todas las diferencias sociales, las discordias, las disputas. Nos da ese sentido de pertenencia que trasciende las diferencias individuales. El fútbol nos une. Y como ustedes ya saben, se está desarrollando la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024. Ya tenemos equipos clasificados que ya te voy a contar a continuación. No te olvides que los cuartos de final se van a desarrollar a partir del 4 de julio. Vamos con toda la info. En el MetLife Stadium, la Albi Celeste venció sobre la hora a la roja con un gol de Lautaro Martínez a los 85 minutos del partido. Con un córner de Messi donde remata el cuti de Chilena. Bravo salva la línea ante los Elzo. No despeja a Chile del todo. El balón sigue por ahí y Lautaro acaba convirtiendo el gol. La Albi Celeste tuvo más posesión de pelota, pero careció de creatividad para generar peligro. Una muy buena actuación de Emiliano, el Diego Martínez, que respondió a cada intento de Chile en anotar. Con esta victoria y la anterior 2 a 0 ante Canadá, Argentina clasifica a los cuartos de final, restando aún un solo partido frente a Perú. La Bicolor, por su parte, pasó su segundo partido sin ganar en el grupo A y quedó al borde de la eliminación del torneo. Si bien mereció más, no logró definir y perdió 1 a 0 contra Canadá. El elenco norteamericano aprovechó la supremacía numérica y a los 74 minutos, Jonathan David definió con un tiro ajustado contra un palo que selló el 1 a 0 definitivo. Con este resultado, Perú complicó sus chances de seguir en esta Copa América. Quedó último en el grupo con un punto y deberá ganarle a la selección argentina en el próximo partido para tratar de obtener el segundo puesto que ahora ocupa Canadá. Y un acontecimiento dramático en este partido fue cuando el árbitro asistente, Humberto Panjok, que participaba como juez de línea, se desvaneció hacia el final del primer tiempo de juego. El arquero de la selección de Canadá fue quien se percató del incidente y solicitó apoyo médico. Todo producto de una cesación térmica que rondó sobre los 37 grados y Panjok estuvo durante los casi 50 minutos que duró el primer tiempo en el sector donde recibía la luz solar de manera directa. Vamos con la segunda fecha del grupo B de la Copa América 2024. La selección de Ecuador se impuso 3 a 1 ante Jamaica en Las Vegas, Nevada, consiguiendo así su primera victoria en el campeonato continental y sumó 3 puntos muy importantes. El partido tuvo un comienzo muy dinámico donde los ecuatorianos ejercieron más presión. En el segundo tiempo, los jamaquinos dominaron en la cancha, llegaron de manera constante. Hubo una jugada polémica a los 72 minutos que todo indicaba era una mano clara en el área ecuatoriana, pero el VAR, junto con el árbitro, decidieron que no fue así. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Por otra parte, hablemos del avino tinto. Lo logró y quedó como líder del grupo B, clasificando la siguiente fase tras vencer 1 a 0 a México. El primer tiempo estuvo muy parejo. Tras el descanso, México y Venezuela siguieron con intensidad, pero quien comenzó a tener mayor participación y creación fue Venezuela, lo que provocó que en una jugada, Julián Quiñones intentara quitar el balón a John Aramburu dentro del área, lo que provocó falta y penal. Salomón Rondón fue el encargado de la ejecución, llegando así el 1 a 0. Pero también México tuvo la oportunidad de anotar penal, pero Orbelín Pineda lo mandó a la izquierda y el portero Romo lo desvió. Y hoy tenemos la segunda fecha del grupo C. Ya están jugando en este momento Estados Unidos contra Panamá. Y a las 22 horas, la celeste de nuestro corazón se debatirá a duelo contra Bolivia. En caso de ganar, Uruguay se asegura hoy la clasificación a cuartos de final de la Copa América. Por cierto, ojo a Nico de la Cruz. Y mañana viernes nos resta la segunda fecha del grupo D. Colombia contra Costa Rica a las 19 horas. Y por otro lado, Brasil deberá enfrentar a Paraguay a las 22 horas, buscando asegurar su pase a cuartos de final.